Bueno, pues un partido que ha salido muy bien, nos han entrado las primeras del partido, los tres primeros goles han sido muy rápidos y nos hemos podido centrar más en la defensa y relajarnos un poquito más, jugar más defensivo y aguantar. Pues claramente muy feliz, sumando minutos con el primer equipo, dos partidos en la misma semana, de poco a poco, intentando sumar cada vez más y aportar más al equipo. Sí, la verdad es que ha salido el día perfecto, con las dos victorias en la tarde y muy feliz de que haya podido sumarse seis puntos en la misma tarde.